Música Antes de llegar a Yus realmente, para mí, se hacía difícil vivir la vida, porque realmente no tenía oportunidades. Trabajaba como ambulante, pero nunca tuve la oportunidad en la cual tengo ahora con Yus. Encontrar esa oportunidad me hizo despegar y salir adelante como siempre lo soñé. La oportunidad de desarrollarme como mujer, de tener una carrera, la oportunidad de viajar, en la cual entré por primera vez a subir al avión, en la cual nunca realmente había pisado el avión. Era algo tan maravilloso, cuando subí al avión era algo tan maravilloso que hasta tomé las alitas del avión, y las fotos, y las llevé a mi casa. Cuando las dio mi familia, ¡mira, mira! Estaba cerca del cielo. Verme cada mañana en un espejo, verme lo que soy ahora, una realidad que nunca pensé. Es algo tremendo. La gente que me conoce me dice, Anita, ¡qué hermosa estás! ¿Qué cambio me dice? Y eso es lo más importante para mí, ver a mi familia, que verla de lo que soy. Ya no es una Anita que lloraba, que tenía una serie de fracasos, sino una mujer que si hay un pequeño fracaso, se levanta y sigue adelante. Y eso es lo que ve toda mi familia. Y creo que soy un ejemplo para mi familia. Haber logrado estudiar, haber descubierto en mí una habilidad, un don, que realmente a los 48 años, realmente nunca pensé ser una terapista en rehabilitación. Para niños especiales, hago terapias. Me dice, necesito esto, yo voy, les hago. Agarro mi maletín, agarro lo que tengo ya preparadito y me voy a trabajar. En cualquier sitio, hasta en un centro de salud, llego, hasta la hora del almuerzo y hago mi encuentro de bienestar. No hay lugar o sitio que me es limitado para poder hacerlo. Porque mira, lo que he logrado, tener mi propio negocio, tener mi seguro de salud, la gente se queda pues totalmente, ve mi cambio, a veces me desconoce totalmente. Y es, para mí, ya no es, ¿cómo le digo?, una carga. Es una satisfacción, día tras día. Para mí no hay un feriado, no hay un domingo, porque es parte de mi vida. Gracias por ver el video.